Aquí Daniel 717 estamos aquí en otro nuevo vídeo para el canal amigos Bueno, si quieren que haga reto o verdad o mentira Oye Oh, cuídalo, cuídalo Oh, Minecraft Estamos aquí en Minecraft Vamos a salvar amigos de Youtube Vaya, vale Qué divertido Para informarles me llamo Daniel 777 Suscríbete al canal y si quieres que haga verdad o reto Tiene que llegar a mil ¿Cómo se decía? Ah, sí ¿Cómo? Ah, Minecraft No Oh, sí no se dice ¿Cómo se dice? Manita arriba Ah, manita arriba Suscríbete al canal Eh Eh